Iniciamos con las noticias más destacadas de la semana. El gobernador Ramiro Barragán en Tipacoque se reunió con los 123 alcaldes de los municipios del departamento de Boyacá. Esto se vivió en la cumbre de alcaldes. Estamos cerrando la cumbre de alcaldes, la tercera en este gobierno, en el hermoso municipio de Tipacoque. Tierra de caballeros, tierra de historia, tierra de literatura y, por supuesto, un clima muy agradable. Contó con la presencia de más de 50 alcaldes, venidos de todas las provincias del departamento de Boyacá, los cuales estuvieron muy juiciosos, presentando sus peticiones. Y en esta cumbre, donde se habló fundamentalmente del tema de la ola invernal, pues fue muy productivo el poder sacar el balance por provincias para poder nosotros tener una consolidación de las obras de más impacto que se requieren para mitigar la ola invernal. Y, por supuesto, el agradecimiento a la Unidad Nacional de Decisión del Riesgo, que con la presencia del subdirector, el doctor Óscar Goyeneche, quien nos acompañó en el cierre de la jornada, para presentarnos cuál es el plan de acción nacional y para, por supuesto, escuchar las peticiones del gobierno apartamental de los alcaldes fundamentalmente. El gobierno de Boyacá, 104 municipios afectados, una ola invernal que ha dañado muchos cientos de kilómetros de red terciaria, red secundaria e, inclusive, red primaria, en donde los alcaldes y el gobierno apartamental hemos venido atendiéndola con muchas limitaciones, con muchas dificultades y, por supuesto, en donde nos sentimos que requerimos del acompañamiento fundamental del gobierno nacional. La propuesta de los alcaldes y la nuestra es que se destinen más recursos para atender el tema de vías, el tema de puentes y, algo muy importante también, el tema de la maquinaria. Con maquinaria podremos atender más puntos al tiempo, podremos resolver más dificultades de las que tenemos. Por eso, frente a eso, los parlamentarios que hoy nos acompañaron le hicieron una petición formal al gobierno nacional, la cual la van a radicar por escrito, para pedirle que los dineros que hasta el momento están destinados para el departamento de Ollacá se amplíen para poder darle una respuesta con mayor presupuesto a los municipios afectados. Y, bueno, creo que trabajando en equipo con nuestros alcaldes, por todas nuestras provincias, con el respaldo del gobierno nacional, podremos salir adelante en estas dificultades sangranes por las que está pasando el departamento. Por eso, gobierno nacional, gobierno departamental y municipal, necesitamos trabajar unidos para mejorar la situación del campo de Ollacézco. Nuestro municipio se ha sentido muy a gusto en poder recibir este tercer encuentro de alcaldes del departamento de Ollacá, que sin lugar a dudas tiene un papel muy importante en el tema de la reactivación económica. De otra parte, por supuesto, un espacio abierto para un diálogo directo con el señor gobernador, el cual creo que es una gran oportunidad de oro, donde tuvimos la oportunidad de poder contarles nuestras dificultades, nuestras necesidades y lo mejor de todo es que hemos encontrado soluciones efectivas a este tipo de situaciones. Entendemos las crisis presupuestales que están atravesando no solamente los municipios, sino también el departamento, pero que hoy tenemos una invitación y es a trabajar en equipo, trabajar unidos para que de esa manera podamos sacar a nuestras comunidades y por sí mismo al departamento adelante. Pues para nosotros es importante porque tenemos el respaldo del señor gobernador, de los secretarios del despacho, también de los senadores, de los representantes, de las personas que hacen parte de toda la administración y demás también de las asambleas, para que así podamos ayudarnos y apoyarnos en cada uno de los proyectos. Muy contentos de podernos reunir con nuestro querido gobernador. Bueno, hace rato estábamos esperando esta oportunidad para poder integrarnos y conversar de la problemática del departamento. Es muy difícil la situación que nos ha tocado atravesar bajo pandemia, bajo invierno, bajo paros, bajo reducciones presupuestales, pero tenemos un gobernador que es amigo, es amigo de los boñacenses, es amigo de un departamento que trabaja hombro a hombro por sacar adelante a su comunidad. Y sentimos mucha alegría de ser parte de este equipo que hoy entregamos resultados. Nos sentimos satisfechos de estar acá, desde Tipacoque, en un rincón de los más alejados del departamento, demostrando que somos unidad, que seguimos siendo ese departamento libertario, ese departamento que trabaja y le aporta al PIB departamental y que lucha y se esfuerza por superar crisis tan difíciles como las que hoy atravesamos. El país conoció los entes territoriales que ganaron el premio Superación de la Pobreza. Bueno, una gran felicidad y un honor muy grande para Boyacá, estar hoy entre los grandes, junto con Continamarca y Antioquia en la categoría octava, fuimos los finalistas para seleccionar a los territorios que hicieron mayor esfuerzo en la superación de la pobreza. Y creo que en el departamento de Boyacá nos sentimos no solo muy orgullosos, sino muy agradecidos con todo el equipo que ha participado, todas las sectoriales y, por supuesto, el respaldo de los alcaldes, el respaldo de las comunidades, que nos han permitido trabajar en torno a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adultos mayores, a nuestras comunidades técnicas, a nuestros afrodescendientes, pero sobre todo a esa comunidad que lo necesita y que es la que requiere la mano de la inversión del departamento. Por ello seguiremos trabajando, por ello nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, pero sobre todo queda un gran reto, seguir superando las brechas que hay en pobreza, en desigualdad en el departamento. Y mi agradecimiento a Colombia Líder, esa entidad que ha hecho el reconocimiento durante muchos años ya a los mejores y a las mejores, y por eso hoy a ellos y a los aliados, gracias, porque con ese premio hacen que los alcaldes y los gobernadores nos retemos cada día a trabajar más duro por nuestra tierra. Se realizó el tercer Consejo Consultivo de Mujeres del Departamento, contó con la participación del gobernador Ramiro Barragán. En esta tercera sesión, pues la mayoría de secretarios y gerentes hacen un balance de lo que han hecho por las mujeres, lo que han hecho por las comunidades, y creo que se ha visto la mejoría. Tenemos mucho más por hacer, nos queda un año como gobierno departamental a nosotros, y tenemos que seguir articulados con ellas para apostar más resultados, para poder llegar con más proyectos. Y parte de eso es, por ejemplo, la idea que hoy les presentamos acerca de la modificación del fondo Finca, donde lo que se busca es que un porcentaje de ese fondo sea adjudicado a proyectos presentados por mujeres. Indudablemente, pues esa es una ganancia, pero lo hemos hecho en todos los espacios y seguiremos trabajando de la mano con ellas. Hay un departamento que despega. Despegan los sueños y los anhelos. Despegan las ganas de ver sus paisajes, sus pueblos y sus diversas culturas. El lugar que nos dio la libertad, ahora lo puedes disfrutar más cerca. Desde Paipa, compartamos juntos la emoción de conectarnos al resto del mundo. Boyacá despega. Una nueva experiencia. Boyacá es para vivirla. La tierra de libertad Donde tejemos esperanzas Boyacá, soy Boyacá Amor, en cada cosa que hacemos ponemos el corazón y en cada peso que damos dejamos huella Soy Boyacá Soy Boyacá Soy Boyacá La marca de los boyacenses Fue aprobada nuestra ordenanza de presupuesto para la vigencia fiscal 2023 Una cifra muy importante que se puso a consideración de la Honorable Duma Departamental hace un poco más de un mes un billón 451 mil millones de pesos Queremos agradecerle a cada uno de nuestros diputados por ese estudio juicioso que le hicieron a la ordenanza pero sobre todo por recibirnos a todos los secretarios a nuestro señor gobernador y a todos los equipos de la gobernación de Boyacá para que revisáramos cada uno de los ítems propuestos en este proyecto de ordenanza y sobre todo que los cruzáramos y los trabajáramos de la mano con el plan de desarrollo para revisar cómo es que hemos venido a avanzar El proyecto de ordenanza que se presentó fue aprobado en segundo debate convirtiéndose en ordenanza del departamento Es para nosotros muy importante seguir trabajando muy duro el año que viene porque es el año del remate por eso la invitación a los diputados es que sigamos como hemos venido trabajando con más ahínco con más fuerza porque tenemos que rematar muchos proyectos tenemos que concluir la aprobación de muchas políticas públicas que están pendientes de pasar a aprobación por parte de la asamblea pero fundamentalmente teniendo claro el escenario que se viene y es un escenario de muchas ganas de salir adelante pero con algunas pequeñas limitaciones que nos va a dar el que va a ser un año electoral en donde cada diputado y cada pancada tendrá su candidato tendrá su trabajo por hacer pero donde les he hecho la reflexión de que en última lo más importante es siempre pensar en lo que ellos han hecho en estos tres años y es pensar en el desarrollo de Boyacá así de que vamos a seguir trabajando de mano con la asamblea de Boyacá y con la asamblea de Boyacá y con la asamblea de Boyacá fueron los que ganaron en la vuelta al futuro y con la asamblea de Boyacá no pues este título significa mucho para nosotros tanto como equipo como para todos esto es un tiempo de todos no solo mío estoy muy orgullosa mis compañeras las felicito a todas son unas duras todas pudimos desempeñar la carrera de la mejor manera y si intentamos varias fugas sabíamos que podíamos intentar algo en la subida y se nos dio en la última vuelta era sabíamos que estábamos en peligro de la chica de la binal y pues gracias a Dios todo salió como esperábamos quiero dar un saludo a Indeportes y las gracias a la gobernación a Ramiro Barragán por esta oportunidad y por este título que pues hace parte de todos nosotros muy contento de obtener este resultado de este título lo buscamos mucho con todo el equipo con todos mis compañeros de principio a fin lo hicimos de la mejor manera posible muy contento de seguir dejando este título acá en casa lo hemos mantenido por varios años y espero que lo sigamos manteniendo le quiero dar un agradecimiento a Indeportes Boyacá al programa Boyacá Raza de Campeones al team Boyacá Avanza al Gran Madero Quintana a la gobernación al gobernador a Prof. Nick Casallas que ha sido una de las personas más especiales en mí y al profesor Fernando López de verdad muchas gracias por todo el apoyo y esperamos que nos sigan apoyando de esta forma hemos llegado una vez más al final del espacio informativo de la gobernación no olviden seguirnos por nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube y la página oficial www.boyacap.gov.co hasta pronto